Bueno chicos, hoy estamos otra vez de Zorzales. Es miércoles y ya sabéis, hay poco Zorzal de momento. Lo que estoy escuchando bastante, estamos aquí a la del coche que hoy ha venido el morenito, su padre y su hermano, el Tony y el Mon. Y nada, vamos a ver si matamos a alguno. Mira como están pasando. Se ve movimiento, se ve bastante movimiento. Me voy para el puesto y a ver qué pase, chavales. Venga, vamos, va. Bueno chicos, nos vamos para el puesto. Se oyen pájaros, se oyen bastante pájaros. Yo creo que hoy puede ser un buen día. Porque ayer también se veía bastante, pero bastante pasos por arriba, muy altos se veían, pero bastantes. Y yo creo que hoy puede ser un buen día. Mirad la dara. La dara está, vamos. Está mojado otra vez el campo. Seguro que no se entiera otra vez los pájaros, pero bueno. Nos vamos a poner en el mismo sitio que nos pusimos el otro día. Porque ahí es un sitio que está bastante sucio y los pájaros entran bastante bien. Vamos a mirar a ver qué pasa, va. Vamos chicos. Estoy rodeado de pájaros parados. Aquí hay unos cuantos parados en los árboles también. Es tanto rato, chic, 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 chic. En un momento u otro comenzarán a cruzar, ya verás. Aquí detrás también. Joder. Hay pájaros por todos los parados. Chico, acabo de matar el primero y no lo he podido grabar. Claro, dara. Lo acabo de matar el primero y no lo he podido grabar. Claro. Búscalo, dara. Búscalo, dara. Búscalo, dara, búscalo. Búscalo, dara, mira. Ahí va, búscalo, ahí va. Vuelve, portal, vuelve. Vuelve, la dara. Vuelve, mi niña. Ya está, muy bien. Muy bien, mi niña. Mira, ya tenemos primero. Qué lástima, no me da tiempo a apretar el botón. Pero mira, el primero. Buen ProMaster. Vuelve, el primero. Búscalo, dara. No me da, yo. Vuelve. Otra Otra Mira, mira cuántos toros va abajo, mira Ya lo tenemos aquí, le ha cogido la lara allá abajo, allí, allí, le ha cogido Ya lo tenemos Mira, mira, mira Se va pinchado que no lo veas Me cago en todo lo que se menea Se ha ido pinchado Mira ese, mira ese A ver si viene Ahora, ahora cae, ahora cae, ahora cae, ahí ha caído Ahí abajo ha caído Joder, eh No es en ningún caso Ostia, este es en uno tío, me cago en la leche Ahora coño Madre mía tío A ver si lo encuentra la dara por aquí ¿Hay un tordo? Molve dara, molve, portal, portal Portal dara, molve, molve la dara Molve mi niña Muy bien mi niña, muy bien, ya está Eh, eh, ya está, molve Molve dara, molve No mira, lo ha encontrado Mira, mira los tordos como van de altos tío Ese cae, ese cae Ese cae, ese cae Tráelo, dara, tráelo Uy, el a dara, tráelo, tráelo Corre La cae ahí Buscando este tordo Otro más Me toca un plomillo en la cabeza Otro más Jeje Hoy se ve bastante movimiento de pájaro, eh Lo bastante Llevamos ya cuatro o cinco seguidos Y bien Y la dara, súper bien hoy, eh, también Madre mía, que bando de tordos Joder Pasan todos los tordos por allí Si no le tiro el segundo se va Si no le tiro el segundo se va Se va Se va si no le tiro el segundo Que altos tío Ah, muy alto No le tiro el segundo se va Claro, dará, saló Claro, dará se va a tocar muy bien la dara muy bien la saca la dara vaya tiro como me he esperado hasta el ultimo momento lo he girado se iba para allá le he girado le he venido a mi cabeza la dara la dara portal portal vuelve la dara vuelve mi niña muy bien ella muy bien mi cheche muy bien pero me la ha dejado allí eso no me ha gustado vuelve mi niña ya está vuelve va vuelve mira otro más se ven pájaros pero no hacen mucho caso al pirito como pasan en bandadas pues pasan de largo joder como cuestan que caigan hoy tío al camino no veas voy a matar unos cuantos altos de tiro a buscarlo and y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver si cogemos el de atrás vaya tiro qué bonito va, porta porta, porta búscalo, búscalo dónde está, dónde está vuelve, vuelve mi niña, muy bien, muy bien aquí, ya está ya está ya está aquí lo tenemos, chavales y no, cómo cae, y no, cómo cae y no, cómo cae se va, se va ahora cae muerto y se va joder ahí lo ha matado que no ve qué bon hombre, al menos está desahogado un poquito mira que han entrado algunos esta mañana lo que pasa es que iban muy altos Es muy alto. Sí, sí. ¿Sabes qué me ha pasado? Que nace uno ahí. Voy a buscarlo y cuando voy a cogerlo hace... ¿Y se ha ido? ¿Para el coche se ha ido? Adentro. Yo creo que se ha ido también porque he visto sangre y se ha ido. El animal ha caído al lado. Este sitio es muy bueno. Aquí es donde me ponía yo. Pero escucha, no crece más. Sí. Pues bueno. ¿Has hecho mucho o qué? Que va a 15. Te parece poco. Sí. Míralo, míralo. Se han echado pinos, ¿no? No va a venir el hombre ese. Tienes tiros para allá. Es muy pesado. Está en el campo. Que no, que no puede decir nada, macho. Que está ahí a un kilómetro la casa. Y el tío con los perros sueltos siempre por aquí. No, pues ahí le he quitado las copias al moreno. Y al otro muchacho, no me acuerdo cómo le llaman. Y problemas que van a tener. Eh. Es un tío con tu perrillo. Juan, ¿qué? ¿Buen día? Sí, uno. Me han matado aquí uno. ¿Ah, sí? Había tirado a tres más, por eso. Yendo solo una mierda, tío. No, claro. Claro, con un escopeta. Y los machos. Pero bueno. Pero si hay conejos. Ahí en el sucio aquel, madre mía. Me han matado al menos cinco o seis. Pero aquí hay mucho caos, ¿sabes? Y este también me han venido aquí por el camino. Y digo, hostia. ¿Qué ha salido aquel? Se ha venido desde aquí. Ese. Siempre, macho. No ha matado por culo. Pues estábamos tirando por acá. Pero estábamos a la otra punta, eh. Si yo estaba ahí el otro día aquel que se quejó de ahí. Sí, otro. Otro igual. No, él no fue. Fue la mujer. Y con él siempre sale y hablamos y de todo. Y no pasa nada. Siempre saco por ahí con los perros de la paquita por allí. Me ha hablado bien, eh. Me ha hablado bien, hace por favor no tires para allá porque me llegan los perdigones. Digo, como no se hace el viento y hace que el viento. Digo, por eso mismo te digo. Ya, ya. Por culpa de él no he denunciado. Bueno, fuera que hemos denunciado. Sí, sí, sí. Se ven todos ahí haciendo buena o algo. Allí he visto cuatro en el campo de tiro. Se me han levantado cuando he metido los perros y ya está. Ya no he ido ni más para allá ni más para acá. De hecho, el campo... Vamos a andar dos ahí un poquito. He matado más uno. Se queda ahí. Se quiere quedar aquí. Si quieres me quedo aquí para ese asco de levanto. Y me voy para la casa ya. Dame cuatro. Es que dice cuatro, dale veinte. Que cobren, ¿no? He bajado dos. Estos son dos altos que he bajado. Solo un contra uno. Vale, vale. Eres un máquina, bueno. Eres un máquina. Ya está. Y me ha pasado. Luego me he pasado una tiro y lo fallo. Están dos altos, pero altos, eh. Bueno, nos vamos ahí a andar. A ver si vemos alguno. Venga, vamos. Ahí va, ahí va. ¿Qué dice? Ahí va, ahí va con el joveno. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No puede ser Me cago en la leche Le he tocado, tío Corre, dala Me cago en la leche el conejo de los cojones Ahí va, ahí va el conejo mío Ahí va Coño, si me ha pasado aquí, a boca de jarro, tío Dale, dala, dale, corre Y me ha tocado, tío, el conejo Vaya tiraco, la virgen Dale, dale, dale Volve, por te va Volve, dala Volve No me lo dejes No quiere No sé qué le pasa Estamos caminando, chaval Acabo de fallar un conejo Para mí que lo he tocado Pero se ha ido Ahora Este es otro rozalillo Y otro también que he matado ahí Que no he grabado También Nos faltan tres Tres para los 20 Nos faltan Vamos, va Lo he sentido también O sea, para más para adelante Y se va, y se va Tírales ¿Estás pichón? ¿Estás moreno? Estoy aquí De cuidado Ahí va Ahí va Está aquí Delante nuestro ¿Estás pichón? ¿Estás pichón? ¿Estás pichón? ¿Estás pichón? A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Otro Se ha parado otro ahí Dale, dale, dale Tres, he hecho bajar ¿Cuánto ha salido? Pues, siete, ocho más A ver si lo encuentro Dale, dale, dale Y pasa que yo le he tirado retirado Y han caído algunos El primero aquí muerto Dale, dale, dale 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Espera, vuelve mi niña ¿Eh? Tengo la perra que hay agua Espera, déjame coger los pájaros estos primero Niña, mira Uno Se podría esperar un poquito, ¿no? Uno ha salido ¿Has salido? Sí, ha salido uno Ese también ha caído Han caído dos Han caído dos Han caído dos Claro, dana Si no me equivoco Tiene que haber tres Claro, dana, dana Corta Ya está Volve Ahí caído otro Sí Ahí en medio de la porra cayó otro Y este de aquí también Te lo dana Uno Ese ha caído Ahí al otro lado Mira chavales Los que han matado El mon El toni Y el moreno He matado dos He matado dos Una mayor Es más malo El morenito El morenito He matado al menos Ocho o diez También Madre mía Quita seis Y lo otro A ver cuánto viene Me se han perdido Dos o tres Eso es un estornino ¿No? ¿No son tuyos? Sí Que me lo iba corregando Pues no sé Me se han perdido Dos o tres Ahí también He hecho un triplete Y también se lo he cogido Uno Y los otros dos Ni uno Ahora aquí me ha pasado Una que flipa ¡Pam! Súper bien ¿No? Cae Cae el tordo Lo voy a buscar No está Tengo hambre Vámonos No Yo voy andando A hacer esta de aquí Y para el coche Ya ¿A tú también? Pues nada Quiere matar uno más Venga va Nos vemos Ahora, ahora caído Chicos Nos vamos para el coche Ya Madre mía Qué calor que hace Parece que estamos en verano ¿Es moreno? No En verano En julio Exagerado Nada Ni haciendo bora Cuatro tordillos Se han levantado Hemos montado unos cuantos Yo habré matado Una veintena Y el moreno Habrá matado también Dio doce Y su hermano también Algunos Habremos matado Unas treinta Entre dos Treinta Treinta y cinco Pero bueno Mira que se veía Algún pájaro De buena mañana Y todo Pero Ayer había pasado Hartísimo Si llega a ser como ayer Que ayer estábamos trabajando Y se veían pasar Los pájaros un montón Pues nada Nos vamos para el coche Y se acabó Esto ya Venga va chavales Ahora os enseñaré Ahí Lo que han matado Y dos perros Vamos Vamos Bueno chicos Aquí tenemos la persita De hoy Una veintena de pájaros Otra vez La Dara reventa Perdida Eh Dara Estás cansadita Eh El moreno Diciendo Vámonos ya Sí porque estoy Que no aguanto Y nada No está mal Por los pájaros Que había No está mal Hoy eh Tampoco Eh moreno No No está mal Sí tío Es lo que hay Tienes tiempo tío Nada Que vaya Que vaya mi niña Eh Qué guapa Bueno vamos Va chavales Bueno vamos No está mal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.